6 de abril. La gracia es sinónimo de Dios. Y nos vamos dando cuenta de que todo lo bueno de la vida ocurre por su gracia, por la gracia de Dios. Todo el secreto es la paz que va más allá de toda comprensión. La mente trata de entender, pero la paz se siente, la paz se experimenta. Ese es el propósito del alma al volverse relativa. En su relatividad trata de averiguar a dónde va. Esta es una búsqueda válida, porque la mente, al ser también parte del alma, solo puede conocerse a sí misma de forma muy limitada. Necesita esa fuerza, la fuerza interior. Necesita la ayuda de la gracia. Todos sabemos que la gracia es una cualidad abstracta. Gracia es sinónimo de Dios. No hay diferencia entre Dios y la gracia. ¿Cuál es el factor coordinante que da vida a una planta y la mantiene con la debida proporción en todos sus elementos? Es la gracia. Para describir la gracia podemos usar varios tipos de comparación. Solo podemos hablar acerca de ella. Nunca podemos explicarla.